El 24 de marzo pasó algo que nadie esperaba. Tuvimos que quedarnos en casa. Hora 0. El mundo cambió inesperadamente. Hora 24. Nos preparamos para vivir todo desde adentro. Hora 169. Vimos que la batalla se puede ganar. Hora 420. Los que hacían camisas, ahora ayudan haciendo tapabocas. Hora 504. Extendieron la cuarentena. Hora 505. Abrimos hospitales donde nunca imaginamos. Hora 840. Las calles vuelven lentamente a la vida. 1 de junio. Día Mundial de la Leche. Hora 1656. En Albina haremos un homenaje a la fuerza y la unión de un país que no ha parado de luchar y de cuidarse. Donaremos 100 litros de leche alpina por cada una de estas horas que hemos superado. Serán 165.600 litros de leche alpina entregados a quienes más lo necesiten. Para que no pasen una hora más sin un vaso de leche leche. Porque en Albina te queremos fuerte.